Su sazón. Señora, por favor, ¿cuál es el secreto de este ceviche de conchas negras? No es cualquier ceviche. El secreto para que el ceviche salga rico, como suele salir, es que todo esté fresco. Que todo esté fresco y trabajar con insumos de calidad. Señor Roberto, usted es popular. La gente que hace cola incluso ha tenido que tener tres, cuatro puestos más para abastecer. Bueno, por la preparación, que tenemos que preparar todo lo que es de primera calidad. ¿Usted cree que nos puede preparar? A ver, un cevichito acá, por favor, para deleitarnos. ¿Usted come aquí? Por supuesto, bien picante. Uno de los platos que lo llenarán de energía es el llamado clásico, que consta de pescado y conchas negras. El favorito de la clientela masculina. El señor Roberto ha hecho tres tipos de ceviche para tres caballeros, chicos. Yo soy asustada porque lo veo demasiado potente. Pescado y conchas negras. ¿Quién se ha pedido este? Este es para compartir, pero está potente, está potente. A ver, una probadita porque con esto te despiertas sí o sí, ¿ah? De todas maneras. Cuéntame, ¿siempre vienes a visitar al señor Roberto? Sí, continuamente, continuamente. ¿Y qué tal? ¿Qué tal su ceviche de conchas negras? Muy bueno, muy bueno. A ver, vamos a darle un paso para todos, ¿ya? No, no, no. ¿Para quién viste? Bueno, Roberto, gracias. Lo necesario y más. Caballero, por favor háganle zoom. No ha quedado, pero nada. Usted va a estar peroidía... Power. De todas maneras, sí, sí, sí. ¿Qué tal? Cuénteme, ¿qué se pidió? Un clásico que es pescado en conchas negras. Buenísimo. ¿Cuánto tiempo visitando al señor Robert? Uf, ya más de un año, año y medio probablemente. A más incluso. Fiel. Bien, buenísimo. Del 1 al 10, ¿cuánto de este ceviche le pone? 11. Si de guariques hablamos, otro punto altamente recomendado y que además se ha viralizado en las redes es las conchas negras Lucas. El pequeño Lucas, de 13 años, muestra en su TikTok cómo él mismo extrae estas conchas para toda su clientela que pasa por Gamarra para comer al paso. Un buen ceviche norteño con su zarandaja del manglar a tu paladajo. Señora Maya, ¿con qué rapidez usted esprime los limones? Una sola esprimida y ya está para el ceviche. Sí, señorita, no se esprime mucho el limón para el ceviche. Cuénteme, por favor, el secreto de sus conchas negras. La concha tiene que ser fresca del día y tu vecina negrita. Y un buen limón que sea de Churucanes, del norte. ¿Cuánto tiempo tiene usted acá trabajando aquí por Gamarra? Desde que Lucas tiene dos años y medio. Ya tiene 13 años, Luquita. Ahí está Lucas, que lo hemos visto en el TikTok sacando las conchas negras de los manglar. Claro, pues del manglar a tu paladar, ¿qué más? Pero cuéntame, ¿tú quién te enseñó a sacar las conchas de ahí del manglar? No, bueno, fuimos con un instructor, claro, que nos decía cada paso para hacerlo, sacarlo, claro, y también meterle su sabrosura. Pero la experiencia que se genera con hacer la biosfera de Tumbes es algo muy pacífico, algo muy divertido, algo que me he divertido, embarrándome en el lodo, jugando con los animales que había, con los cangrejitos. Es algo muy... no tengo palabras. Ahora, ¿qué lleva un ceviche de conchas negras? Cuéntame. Su sal, su ayinomoto y su ajilimo. Y sus agandajas, su camotito, su cancha. Mira, la conchita cuando está fresca, sí. Ahí está. Claro, cuando se mueve, señorita, esto se mueve. Ahí está. La concha sí se mueve, se mueve la conchita. Los clientes llegan desde todas partes, incluso de provincia. Somos del norte, de Chepén. Ah, usted va a ver el visto bueno. Claro, como venía con mi madre, que va a tomar una foto ahí. Que venga la gente, está todo rico acá en Tamarra. Caballero, ¿primera vez haciendo la cola, cuente? Primera vez, primera vez. ¿Cómo se enteró de este huarique? El TikTok, mi maravilla. El TikTok, mi maravilla. ¿Faltan las expectativas, Juan? Exacto, yo soy de Huancayo. De Huancayo. Usted que ha venido de tan lejos a probar porque lo ha visto por redes sociales, por favor, sírvase y me va a contar qué tal, si vale la pena la cola. A ver. Vale la pena el tan lejos, ¿no? De verdad. Está rico. Delicioso. ¿Recomendado o no? Sí, recomendado. Te recomiendo a cada amarra que vengan a comer su rico ceviche de concha negra. Como siempre, no debe de faltar el rico ají. Mmm. Comer rico es un privilegio que los peruanos conocemos bien. Por eso despidamos la veda y disfrutemos de las ricas conchas negras.